muy buenas chicos que tal pues nada volvemos aquí a satisfactor y dando un segundito que voy a bajar esto aquí gracias vamos a completar el procesamiento de petróleo dentro de la dentro del hub vale tengo aquí preparados ya los materiales vale y vamos a activar ya el petróleo vamos aquí vamos a dejar todo esto y lanzamos la nave cita y como siempre vamos a salir afuera a ver cómo sale la nave volando adiós adiós vale bien perfecto vamos a ver nos van a bien 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 petróleo crudo vale podemos buscar por casualidad a ver si algún depósito cerca no creo no creo que haya depósitos cerca vamos a ver si hay suerte mínimo mínimo está a tomar por cúrate no sale ni uno no ha salido ni uno bien vale ea a dos kilómetros dos kilómetros en esa dirección para el que se da por aquí por lo menos a mí a joder que en el mapa se coño para que hay un montón de depósitos de petróleo vale perfecto bueno habrá que irse un poquito hasta aquí vale perfecto vale pero voy a activar el siguiente hito que creo que el siguiente hito que voy a a activar pues literalmente no sé cuáles debería hacer este por la envasadora pero es que el productor también me interesaría necesito fabricar goma gom vale algo que no necesite materiales del arco al fin de día me parece que ninguno verdad vale todo se va a basar en ese vale pues habrá que mirar plástico y esto va del plástico y la goma perfecto pero yo creo que a lo mejor sería mejor transporte de fluidos vale pero esta estructura donde se fabrica donde se fabrica esa estructura o ya la puedo fabricar quiere saludar cariño viola hola 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 donde se fabrica esta estructura vale no me marca dónde o sea esa la puedo fabricar ya yo juraría que no así estructura modular pesa con vale necesito el productor grande por cojones por cojones vamos vale vale petróleo tal si todo esto ya lleva combustible original polímero vale cojones de todo eso vale pues necesitaría intentar activar el de el productor debería ser mejor porque si necesito fabricar los módulos estos son 25 los módulos de 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 los módulos del en el queibad tengo cinco solo creo que os puedo fabricar aquí Covid que puedo fabricar aquí vuelvo pues me voy Newy no creo que necesito 100 motores 10 motores que creo que no tengo fábrica si tengo fábrica estoy vale pero voy a fabricar más voy a fabricar fantastie Por favor, cariño mío, delante Estando tú aquí delante, no veo Vamos a ver Motores, 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 motores Necesito Stators, ¿verdad? Sí, Stators Y Autores, vale Stators, ¿cuánto tengo? Tengo 100 Vale, pues me voy a coger otros No veo, cariño mío Estás delante y no veo No veo, no veo Pide 2 Stators por motor Vale Voy a hacer la de antes Voy a coger 100 Stators y lo convierto en 50 Motores, por ejemplo Por lo que necesito otros 100 de estos Vamos a por ellos en un momento Ya nos vamos a A buscar cositas Dame 100 de estos, por favor Gracias, vale O dame 190, ¿qué coño? Vale 190, como tengo 190 está todas allí Los hago No sé para qué llevo La Sierta de la mano Vale Ya necesito fabricar Stators Que los Stators se fabrican con 8 y 1 Quiero fabricar 200 Bueno, vamos a ver cuántos fabrico Creo que va a ser una calentada Y voy a fabricar bastantes Stators Stators Dame para fabricar 8 por Sí, sí, 500 500 por 8 4.000 De cable 4.000 de cable Vamos a ver 1.000 2.000 3.000 4.000 Creo que lo he calculado bien 8 por 500 4.000 Sí Vale Vamos a coger todos estos Que no se me olviden Vale Vamos a poner aquí A fabricar un momentico Motores No, tengo que tener Los motores puestos en algún lado ya Aquí, sí Stators ¿Vale? Pues vamos a poner Stators aquí Y aquí vamos a poner Autores Vale Y esto que vaya fabricando Vale Y aquí tengo Hemos dicho que quiero Vamos para acá Hemos dicho que quería 500 500 por 3 1.500 tubos 1.500 tubos Y hacemos 500 500 tubitos Que tengo que tener más que de sobra 500 500 500 Teo 500 Teo No 500 No Imposible 500 por 8 4.000 500 por 3 1.500 Eso sí Eso sí 1.500 Sí 1.200 1.400 1.400 1.500 Vale Vamos a dejar todo esto Dentro de la máquina Y que se vaya fabricando Vale Tengo que fabricar plástico Sí o sí Tengo que ir a la zona del petróleo Y empezar a Hacer allí cositas Vale Vale Una cosa importante El petróleo ¿Qué necesita? Necesita Vale Una alfinería Hostia Necesita cabezas de elevación También Hostia Y necesito allí electricidad Eso sí que va a ser complicado Vale Vale Necesito Vale Vamos a hacerlo bien Teo Llévate No sé si necesito Mil de hormigón Me va a llevar Mil por si acaso Me va a llevar Mil de cable Que no sé si necesito O sea De Alambre Vale Vale Me va a llevar Un stack de cada Me va a llevar Un stack de cada O dos Mejor dicho Ahora esto yo creo Que con uno me vale Pero bueno Voy a coger dos Vale Si tengo que volver Pues volveré Si tengo que volver Volveré De verdad Cariño Vale Aquí hay tornillos Esto me interesa Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Venga Y placas de estas Me va a llevar Seiscientas Venga Vale Imagino que pida Para hacer Un Hostia Pide motores Uff Pide motores La confinería Pide motores El extractor De petróleo Pide motores También Vale Imagino que los tubos Sean los mismos Válvula Se utiliza para evitar La tasa de flujo De los oleoductos Puede ser Enseñamiento de flujo Regulador de fluidos Vale Transporte Vale Esto me da un poco igual Vale Nena Estás en mal sitio Para estar Sentada Pues nada Habrá que plantear Si sepa Ya andando Tranquilamente Despacito Con calma Voy a darle otra vez Para que cuando salga Sepa donde es Y mirar Como llevo Electricidad Para allá Eso es lo importante Extractor Afinería Y válvula Vale No hay más Vale Vale Esto es lo que yo quería Vamos a ver La zona del petróleo Es aquí Aquí No sé si lo ha puesto Si lo ha puesto Vale Vale Vamos a ver Solo por Calcular Solo por calcular Vale Eh Si capas Tuberías Necesitaría Llevar bastante más Pues todo gasta 5 Cada una Vale Vamos a ver Necesitaría Estás en el medio Y no puedo Cariño Tres Alfinerías Por probar Con tres Y un extractor De petróleo O dos Vale Vamos a poner Uno Por ahora Vale Tres Tres De estos Por ejemplo Para la subida Vale Las válvulas No puedo Con ellas Vale Vamos a ver Necesitaría Vigas Que tengo que tener Aquí vigas Vamos a llevarnos 200 Vamos a llevarnos 200 motores El extractor De petróleo Hemos dicho Que no necesita Taladro ¿Verdad? Ya Pero debería Llevar algún Taladro mínimo Pues claro Si tengo que producir Electricidad Va a ser complicado Fabricados Fabricados Vale Y tendría que llevar Para hacer Producción Un taladro Un taladro Vale Debería llevar Para un extractor De agua Por lo menos Un extractor De agua O dos Y debería llevar Para electricidad Generador de carbón Si es que hay carbón Cerca Espero Espero que sí Para hacer Cuatro ¿Vale? Y Y Y Y Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y un Alculador Descrito Dos Yo creo que con uno Sería suficiente Vale Vamos a ver Voy a llevar 50 de estos Me tengo que llevar Tubos Y vigas Tubos Y vigas Tubos Y vigas Tubos Y vigas Tengo que hacerme El camión Pero ya Vale Tengo que hacerme El camión Pero ya ¿Qué ahora Que lo estoy pensando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Nena? ¿Me estás aplastando la mano? ¿Me estás haciendo pupa? Voy a ver Si puedo fabricar El camión No creo Porque encima No sé Dónde se fabrica Weapons Armas Vale Creo que no Pues Sí Creo que sí Que lo he descubierto Ya ¿No? Transporte de vehículos Aquí está ¿Y esto dónde se fabrica? Es lo que me gustaría saber Ah Espera Que a lo mejor Se tiene que fabricar Transporte Tractor Vale No Pero esto no es Vale Esto no es un vehículo En sí Ah No es un vehículo En sí Vale Entonces ¿Cuál tengo aquí? El transporte alternativo Me gustaría hacer el camión Primero Ahora que me estoy dando cuenta Vale Vale Da igual Vámonos Vamos a coger Vigas y tubos Que no se me olvide Vigas y tubos Cuántas placas Llevo encima Que me estoy dando cuenta Nena Nena Te estoy viendo Deja de morder ahí Que te estoy viendo Abajo Ahora Por estar mordiendo Lo que no tienes que morder Abajo Nena Hombre Vamos a coger Vigas y tubos Vigas y tubos Que no se me olviden A ver 800 vigas Ah sí Eh Qué coño Mil vigas Mil vigas Porque No sé cuánto Me va a tocar desplazar 200 400 600 800 Mil tubos Mil tubos Fuera Voy a guardar esto Aquí un segundo Porque quiero hacer Una cosita Ordenar Por favor Gracias Uno Dos Y tres Vale Pues vamos a cotillar De paso Voy a ir escaneando A ver si hay suerte Y nos sale Fíjate Está a tal distancia Que no lo veo Vale Debería ir A este A este sitio Para ver si hay suerte Creo que este Sí que le podía abrir Creo que ese sí Vamos Vamos para acá Déjame tranquilo No seas pesado Estoy viendo Estoy viendo la idea Estoy viendo la idea Tira para allá Batería Necesita 40 megavatios Cagado Ahora que lo estoy pensando Qué coño Y por qué no Por qué no hago uno de estos En un momento Tengo materiales Conecto y fuera Le meto 40 megavatios Y ya está Tengo biomasa Ah que pide Pide 40 Teo Es verdad Pide 40 Pide 40 Así porque sí Venga Lo que pasa que me va a tocar Hacer un listón Entre medias Es verdad Aquí y aquí Aquí y aquí Y aquí Y aquí Vale Y necesita 40 megavatios Pues le voy a meter La mitad aquí Que sí Que no se ha expresado Que ya lo sé Dale cañal Abrimos Y me llevo Este Perfecto Quitamos esto Y quitamos esto Y quitamos esto Vale Esto está abierto Perfecto Vale Ya está todo Nos vamos Vale Este estrellamiento Debería quitarle Para quitarle ya Porque le he abierto Voy a cambiar Por este icono Como diciendo Ya lo he cogido Vale Y ya que estoy aquí Me voy a ir para allá Un momento Que se juraría Que con lo que llevo encima Así que puedo cogerlo Sin problema Que no tengo ganas De Pararme a hacer cosas Aquí está el otro Vale Y este sigo diciendo Que os juraría Que lo podía abrir Vale Si me pedía 12 tornillos De mierda Vale Y tenemos Otro disco De estos Perfecto Vale Vale Y esto Lo que vamos a hacer Va a ser Marcarle Como que Es esto Y le quitamos Ya la lucecita Y nos vamos a ir Aquí Aquí Vale Vale Pues tenemos Dos discos duros Ya Vamos para allá Este lo he marcado Como lo que he cogido Ya verdad Sí Vale Bien Pues por aquí Vamos a hacer Que no vamos Va a ser Que no vamos No vamos a hacer No vamos a hacer Vale, da igual Vamos a intentar Ah, vale, ahí hay otro estrellamiento Lo estoy viendo desde aquí Vamos a ver si conseguimos pasar por esta zona Vamos a ver Ah, ya tenemos espacio para esta Pues esto se va a ir a la mierda Y esto se va a ir a la mierda Porque la electrobabosa la quiero sí o sí Vale Ah, el estrellamiento parece que está aquí Así que voy a poner otro aquí Ahí Y ya está ¿Cómo se sube ahí? Pues ni puta idea iba a decir Dicho finalmente Dicho finalmente, pues no tengo ni idea No hay nada, te vas a subir otra vez a la mesa Oiga usted Que si lo he bajado es por algo Si te has dado cuenta Bueno, parece que por ahí se puede subir Por aquí no Por aquí no Parece que por ahí sí que se puede subir O parecía Porque va a ser que no 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 Vamos para allá entonces No quiero pegarme con nadie Oye, sois muy agresivos Dichos Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Vale Oh Ahí hay una de las buenas Ahí hay una de las buenas Voy a ir a por ella El bicho no me ha visto O sí No lo sé Me da igual Vamos a morada Perfecto Y esto Voy a tirar la basura Uy Ahí hay azufre Ah No me jodas Que me ha tirado En el boquete Cojona Vale Este boquete no va a ningún lado Menos mal Y Y Y Y Y Y Esto lo va a tirar afuera Y esto lo va a tirar afuera Cuarzo Me gusta Y esto fuera Vale Y eso es Uh Esto me suena Bowsita Me suena Uh Vale Pues tengo que ir hacia allá Vale Voy a intentar ir Marca por aquí Visto que aquí hay una caída al agua Vale Esto que es Cobre puro No lo quiero Creo que marca por aquí más o menos Sí Marca por aquí Si he visto azufre No os preocupéis Que he visto azufre aquí adelante Para mí Para mí Vale Vamos bien ¿No? Sí Vamos bien Esto es Caliza Eso es Caliza también No Si otra cosa no Pero los paisajes en este juego Son preciosos Caterio Caterio No lo voy a coger Tengo ya una mina de Caterio en casa Vale Uh Qué bonito Darme un segundo Perdonadme Que mi niña estaba por ahí mangándola Eso sí Eso sí No me he dado cuenta Guarda partida Creo que llevas mucho tiempo sin Guardar Aunque hace el guardado automático Pero no me tiene un pelo Vale Los fríos están para allá Vale Perfecto Pero sí que me gustaría saber Qué coño es esto Si es algo específico Vamos Geyser puro Coño Voy a ponerlo así Sí Luego que me acuerde Que eso es un Geyser Pero vamos Y eso será otro ¿Verdad? Esto es otro Vale Vale Sí Uf Esto está un poco Es un poco yermo Esto Voy a hacer más venenosas Voy a saltar aquí Vale Tengo aquí Caterio puro Que no voy a coger Hemos dicho Vale Hostia que bicho Vamos a probar La pistolita esta ¿Qué tal es? Tasca Adiós hombre ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, tonto? ¿Por qué te vas, tonto? ¿Qué pica o qué? Vale, a cascarla Vale, pues no tengo hueco Para llevarme eso No tengo hueco No tengo hueco Pues me gustaría llevármelo Pues me gustaría llevármelo Me cago en Yo no tengo hueco Así que nada Vale 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 ¡Oh, electro babosa! Dime que puedo Es azul, sí, me la puedo llevar Dame esto, por favor Gracias Estos cabrones son los que quiero mirar a ver si Se pueden matar con esto o no No aparece Vale No sé qué me estás diciendo Así que que te den Uh, ¿esto qué es? Nada, Jerno, normal, no me interesa A tomar por saco Que está al otro lado Me cago en Mierda Que sí, que sí, que me estoy envenenando Que ya lo sé Ya, 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 ya Tranquilo Joder, ¿cómo se han puesto? Que sí, que ya lo sé Que me estoy envenenando Vale, aquí hay otro Ya lo sé Que me estoy envenenando Hombre No me quedan más Hostia, que no me queda más comida Vale, vale Tío, no te da la juguera Es que no te queda comida Por Dios Va por saco Fuera 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 Y fuera ¿Qué haces, Teo? Que nada me toques Gancha de lleno Esforzada No me las puedo llevar A ver Necesita, necesita, necesita Goma Vale Aquí hay un estrellamiento De estos Que necesita Goma Ahí estamos Viga industrial Esforzada Uh Esto, ¿qué cojones es? Ah, es de estas Vale Vale No es lo que vamos a hacer, Teo Vas a dejar aquí las vigas estas Tampoco es para tanto Oye Que ya no te he pegado No empecemos, eh Que agresividad más mal encauzada Coño Como se nota que me folláis Vale Vale Cogemos esto Vamos a ver Vale Ahí hay un depósito Y aquí hay Dos depósitos juntos Esto es lo crudo Normal Vale Vale Hostia Ven tonto, ven Si me quiero cargar El pequeño Primero Teo, que me han cargado Hijo Toma 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 Está la boca Vale Me gusta Me gustan mal las otras frutas Vale Y aquí hay Aquí hay Aquí hay Normal Normal Este es puro Vale Aquí hay Uno puro Que es el que me Interesa Este me Interesa Y este es Normal Puro y Normal Vale Aquí hay Uno puro Este me Interesa Este me Interesa Este me Interesa Que es puro Más 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 Este es Normal ¿Verdad? Si Vamos al De allá Joder 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 Este es impuro No me Interesa Este es el Impuro ¿Verdad? Este no me Interesa Vale Este de Atrás Este de Aquí ¿Cómo es? Normal Normal Vale Este es Normal Vale Y los De La parte De allá Ya he Perdido Me da Un poco Igual Vale El importante Es este El de aquí El puro La cosa Es Voy a poder Llegar A esos No lo sé Pero parece que por aquí Hay camino Coño Puro Esto Esto Lo vamos a cambiar A esto Vale Tres puros Perfecto Y esto Lo vamos a cambiar A esto Vale Vale Tenemos aquí Tres Puros Cojonudos Coño Tú pegas Mucho Tú pegas Mucho Hemos dicho Cabrón Vale El tema Es Aquí tenemos Carbón Yo aquí No sé Si tengo Carbón Para sacar Vamos a ver Si hay carbón Por aquí Pues si no Trae electricidad Hasta aquí Va a ser Un poquito Bueno Hay una zona Aquí de carbón Aquí te pone Aquí te pone la calidad Espera 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 Esto ya Esto ya Que me Lo mejor Lo mejor Sería hacer una fábrica allí de carbón que no la veo muy mal no lo veo demasiado mal y poner aquí dos de petróleo tanto aquí como aquí son puros los dos vamos a ver hay por ejemplo y cuánto extraería esto 240 y pregunta el millón una alfinería cuánto consumen no entiendo que convertir a ver a ver a ver no entiendo 2 metros cúbicos de petróleo crudo vale y saca a convierte en goma y ha sido pesado vale 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 bien así lo pesado puedes convertir en coca de petróleo vale y el coque de petróleo y el coque de petróleo para qué sirve hostia esto es esto es más complejo de lo que pensaba por si nada polímero y agua y lo convierte en goma vale 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 el pectróleo crudo se puede convertir en combustible y en arsina de polímero. Vale. Petróleo crudo se puede convertir en combustible y en arsina. Vale. Y el petróleo crudo se puede convertir en plástico también. Y se puede convertir plástico. Y el plástico no es así. Vale. ¿Y cómo sale el azul este? Ah, que es agua. Vale. Es agua, 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 agua. Vale. Vale. Esto es bastante más complejo de lo que pensaba. Y la goma se saca con esto y te salen arsino de petróleo. Exacto. Y esto igual. Te salen arsino de petróleo. Vale. Y en arsino de petróleo se puede convertir en combustible. Vale. o en coque. ¿Y el coque este para qué es? Oh. Sustituto del calor menos eficiente o para afinamiento de aluminio. Anda. Vale. Vale. Vale, 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 vale. 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 Tengo que buscar una zona buena para montar toda esta mierda. Creo que lo que voy a dejar es montadas ya las las estructuras. Yo creo que voy a dejar montadas. Aquí tendría otras 2.40, ¿verdad? Vale, otros 2.40 que serían 4.80. Estoy gastando aquí 80 megavatios ya. Vale. Ya, pero claro, hasta aquí no puedo. A no ser que allí haya una planicie gorda pero eso es agua me parece. Vale, aquí podría poner un extractor de agua para... ¿Dónde coño hago yo esto? ¿Dónde coño hago yo esto? ¿Dónde puedo poner yo? ¿Me va a tocar? Vale, aquí no he estado. Me he equivocado de sitio, pero bueno. me he equivocado yo de sitio, esto debería cogerlo, pero no sé cómo cogerlo. Así que vamos a dejar ahí. Vale. Que no tengo una zona buena aquí para hacer la zona de petróleo. Me va a tocar llevarme el petróleo a algún sitio. porque aquí ponerla al fin de día va a ser una jodienda. Tenemos agua, eso sí. sería llevarlo para allá. Podría llevarlo aquí y hacerlo en esta planicie. Sí. Podría hacerlo en esta planicie o llevármelo directamente aquí. Lo que pasa es que va a ser un lío cojonudo de subir, bajar, con la bomba líquidos y demás. Esto es todo en bajada. Esto es todo en bajada, así que sería buen sitio para colocarlo. Esto es todo en bajada. Tirar por aquí, por aquí, por aquí, llevar hasta allá y tirarlo allá. Y allí ponerla en alfinerías. Pues sí, es una opción. y tenemos aquí depósitos de agua. Vale, lo que voy a hacer es tirar aquí unas cuantas alfinerías. Una, por ejemplo. Tú, señorito, me estorbas. Ah, no lo voy a poder cortar. Sí, lo he podido cortar, vale. Alfinería, por favor, aquí. Aquí otra, por ejemplo, y aquí otra, por ejemplo. A ver, para producción de... Sería este, este y este. Uno, dos y tres. Y luego serían los residuales. ¿Vale? Uno, dos, tres. Y luego, con el sobrante, sería cuatro y cinco y seis. Vale. Voy a ponerse alfinerías así aquí, de gratis, de cara, de... la puta va a ser la nave esta que me va a tocar los cojones aquí. Pero bueno. vamos a ver. Vamos a ver. las más que nada las quiero poner por el tema de... de... ya tener los materiales aquí y me olvido un poco de todo. Vale. No es por otra cosa. aquí por favor y aquí está afuera también. Y me olvido de... Tengo aquí las alfinerías y ya está. Vale. Creo que con seis, no sé si va a ser suficiente, pero bueno, voy a poner seis. Vale. Voy a necesitar una bomba de agua así que voy a poner una bomba de agua por lo menos también. Vamos a poner una bombita de agua, extractor de agua. Vamos a poner dos. Vale. Y hay que plantearse traer el carbón desde aquí. La energía traerla desde aquí. Hacer unos yacimientos aquí de carbón y ya está. Vale. Esto lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar y lo voy a eliminar. Ya está. Vale. Y aquí que necesitábamos dicho. la goma así que en cuanto lo tenga lo puedo hacer. Sin problema. 21 ordenadores. No está mal. No está mal. Vale. No sé si poner otra otra alfinería por si acaso y me quito ya de movidas. Oh, espera. 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 Q, por favor. Q, por favor. Dame organización. Caja de almacenamiento. Y voy a meter todo lo que creo conveniente. Vale. 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 Vale y vale. Vale. Dame las placas por favor y dame y guarda esto. Motores y esto. Vale. Ordenamos. Vale. Y voy a fabricar otra. Caja de almacenamiento. Vale. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Me voy a ir para casa tranquilamente a ver. Espera. Vamos a ver un momento. ¿Esto qué coño es? Uh, mineral san puro. Vale. A ver. Esto ha quedado aquí como los dos yacimientos que tengo que hacer. Ahora debería. Carbón, por favor. creo que están para allá. Son todos normales. Creo que el mejor sitio va a ser ahí adelante. Carbón puro. Mira, me lo voy a llevar de paso. Vale. I strongly advise you to harvest this specimen. Vale. Ponle cuatro. Sí. Bomba de tubería. Sí. Algurador de fluidos. Y taladros. Sí. Vale. Va a llevarme materiales. Podemos dejarlo ahí puesto ya. A ver. Dejamos ahí guardado. Veinte tuberías. Veinte perfecto. Láminas de cobre. Me va a llevar cuarenta por ejemplo. Vigas me va a llevar diez. Dividir. Para mí. Diez. Exacto. Veinte de estos. Dividir. Y me llevo veinte. Vale. Gracias. Dividir. 80 de estos. Y cables. Ciento veinte. Cables. Cables no están aquí. Están en esta. Ciento veinte. Dividir. Para mí. Ordenar. Vale. No voy a montarla. Simplemente voy a dejar colocados los objetos. Y ya vendré posiblemente fuera de cámara. A colocarlos. Uh. Esto que nada dices es. Ah mira. Ahora que lo pienso. Voy a coger la... Voy a coger la... La esfera que había ahí. ¿Qué coño? Que había aquí una esfera. En este. O una esfera. Un cristal de estos. Vamos. Vale. Vale. Estaba a doler. Sí. Sí. Lo único va a ser tirar las tuberías. O la electricidad. Bueno. La electricidad no creo que sea tan problema. Vale. Ahí hay otro cristal de estos. Que voy a cogerle. Subiendo. Bichito pequeño. No huyas. No huyas. No huyas chiquitín. No huyas chiquitín. Ven aquí tonto. ¿Te he picado el culete o algo? Vale. Es normal. Vale. Vale. Ahí hay otro vehículo averillado. No quiero caerme. No quiero caerme al agua. No quiero caerme al agua. No quiero caerme al agua. A ver. Los bichos van a salir sí o sí. Así que les voy a dar. A intentar cogerla antes de que ve ataque. Ah, que me ha venido Otro por la espalda Tócate los cojones Están desgraciados Vale A ver, ¿dónde está el mineral? 77 No me jodas que está aquí en alto Ah, es tan alto Tu padre Toma 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 Ala, es normal No me jodas que está aquí en alto 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 Joder, con las zonas venenosas estas Como las odio Que encima no se como se Destruyen esas plantas Te vas a bajar un poquito O vas a seguir escupiendo veneno Hasta que te canses Pues nada, te vas a seguir Escupiendo veneno hasta que te canses, ¿no? Por lo que veo Joder Que no se si se pueden matar, si no se pueden matar Como se pueden matar, es que no lo se Necesita Un motor y 19 vatios ¡Jobad! Que me dejáis en paz ¡Cojona! Creo que ha dicho Si pone, son 19 vatios ¡Ay, no me jodó! ¿Veis que no tengo? Vale Vale Estrellamiento aquí, por favor Si que lo podía haber sacado Tres motores que sí que les podría tener Aquí no, pero les tengo Y 19 vatios, vale Vale Hemos dicho que El carbón está ahí encima ¿Verdad? No podía haber estado abajo, ¿no? Vale Vale, yo quiero subir Quiero subir Por favor Quiero subir Que no gastes un Quiero poder subir Quiero poder subir Quiero poder subir Eh, qué tal si me dejas Joder ¿Y por dónde coño subo? No sé Me gustaría saberlo ¿Te has dicho en serio Que me va a tocar poner un árbol? Digo un árbol Un Una subida Tiro la pinta, vamos Buah, aquí me mato Que no tenga cuidado Vale Subido, por lo menos Vale Que no gastes un paracaídas aquí Por Dios ¿Para qué coño abres el paracaídas aquí? Hijo mío Nada ¿Por qué no puedo subir? Así que La puta es que no tengo para hacer cimientos No tengo para hacer cimientos Que no tengo para hacer cimientos ¿Cómo coño salgo yo de aquí? ¿Cómo coño salgo yo de aquí? Si no te puedes salir Bueno, bien Ah, bien Que se ha partido el suelo Con un par de cojones Bueno, estoy muerto Estoy muerto Porque estoy debajo del suelo Qué bien, oye Joder Y ahora he perdido todo ¿Verdad? Sí Hostia No me jodas Joder Me cago en Y mi caja está aquí perdida A la mano de Dios Qué bien, oye Qué bien Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Después de esta cagada Que no me dejaban salir de ahí Pues Nos vemos en la próxima Voy ahí Fuera de cámara A recuperar lo mío Y nos vemos Chao, chao Chao